50 Cent y su hijo en los últimos meses o mejor dicho en sus últimos años han tenido un beef muy intenso llegando a publicar Marquise Jackson que es su hijo una foto con el hombre que supuestamente fue el que le dijo 9 veces a 50 Cent este era Kyle McGriff que por esto 50 Cent se enfadó muchísimo y cabreado y comentó públicamente la publicación que subió el hijo a Instagram y dijo si los dos hijos de fruta son atropellados por un bus no tendría un día malo unas fuertes palabras hacia su hijo pero es que hay una larga historia detrás de todo esto llegando a ver enormes acusaciones de que 50 Cent le quemó a él y a su madre la casa valorada en 2.4 millones de dólares así que hoy descubrirás la enorme y gran historia del problema entre 50 Cent y su hijo llamado Marquise Jackson ¡Hey what's up! Yo soy Jim de la Chupisos, Ken y después de hacer el vídeo sobre 50 Cent como hizo 100 millones de dólares que por cierto hace unos días me eliminaron unas partes de la entrevista del vídeo por eso ha pillado un bajón de visitas que flipas pero si te interesa verlo te lo recomiendo muchísimo así que hoy te comentaré algo un poco triste que es el beef con su hijo y con su madre que en los últimos días ha recibido nuevamente muchísima atención después de unas publicaciones por parte de 50 Cent que ahora os lo voy a detallar todo y también quiero conocer tu opinión sobre este tema después de catarte todo esto es un tema muy complicado pero sí quiero saber lo que opinas y también te recuerdo que estamos cerquita de los 200.000 suscriptores en YouTube así que si quieres pertenecer a la Chupisos Gang y también tener un Bugatti como Andrew Tate lo único que tienes que hacer es suscribirte comenzando por lo más fresco y lo más nuevo hace unos días 50 Cent subió esta publicación, este vídeo a Instagram que os lo voy a enseñar este es el perfil de 50 Cent poniendo aquí Stuttgart Germany, mi país, mis nenes hay por cierto un comentario de Chupisos diciendo nada, la canción está súper dura y básicamente no voy a poner ahora el sonido porque si no me salta el copy pero básicamente entrenando aquí tranquilamente que lo hago, ¿qué es? I had to rebuild my life over the $6,700 a month Marquise, I know you feel like that Oh, fuck, this is crazy I'm 25 years old, why you still talking about child support? I was just about a thousand a year when it was with me I was supposed to get that much more, she wanted more That mother's just one Look, for the sake, look, you know I don't have extra shit, man Vale, ahí lo tenéis De todos modos, en este vídeo Lo que trata de dejar claro Es que el hijo no está satisfecho Con los 6.700 dólares Que le manda todos los meses Que para los que no lo sabéis 50 Cent está de gira por todo el mundo Y nosotros ya hemos podido entregarle Un pequeño regalico Súper guapo que recomiendo muchísimo El vídeo que hicimos Que estaba guapísimo Como habéis podido ver Literalmente se ríe de su hijo Pero de que se trata Jim realmente Que ha pasado Así que vamos directamente a profundizar en esto Y es que básicamente su hijo estaba diciendo Que con los 25 años que ya tiene No es suficiente el dinero que está recibiendo Que son exactamente 6.700 dólares Que es lo que recibe al mes por parte de su padre A partir de ahí Cuando el chico salió públicamente a decir esto Con chico me refiero al hijo Había un enorme drama Más tarde también saldrá en TMZ Como te comentaré ahora Y es que no está satisfecho Con el dinero que recibe ¿Vale? Mucha gente ha ido en contra de Marquise Porque en New York Los padres Si se separan Tienen que mantenerlos Bueno En España En general En todo el mundo Y hay que mantenerlos Y ayudarlos Pero en New York Se quedan hasta los 21 años Para ayudarlos Es decir Si tú tienes 21 Esa es la edad máxima A la cual recibes ayuda Por parte de los padres Económicamente Dependiendo de donde viva el hijo O la hija Pues él ya tiene 25 años Pues 4 años más Y aún así sigue recibiendo ayuda Por parte del padre Después de un enorme juicio Ya que la madre De Marquise Le demandó por exactamente 50 millones de dólares O sea Es muchísimo Muchísimo Dinero De todos modos Vamos a profundizar En esto en breves Porque hay muchísimo Sobre lo que vamos a hablar En el día de hoy Vamos a empezar primero Por el hijo Para que tengas El suficiente contexto Y es que básicamente Marquise Jackson Nació el 13 de octubre De 1997 Siendo el hijo De 50 Cent Que en este caso Hace de padre Y la madre Era Shaniqua A base de todo esto De primeras fue todo para bien Ya que el enfoque de 50 Cent Al recibir su hijo Fue completamente diferente Hacia el mundo Citando públicamente Lo siguiente Cuando mi hijo entró en mi vida Mis prioridades cambiaron Porque quería tener La relación con él La cual no he podido tener Tristemente yo Con mi padre Ya sabéis que 50 Cent No tuvo la mejor infancia Del mundo Entonces pues quería tener Una muy buena relación Con su hijo La cual como veis Por este vídeo No la acabará teniendo Todo en principio Iba muy bien En los primeros años Incluso el hijo Hacía de modelo Para la marca de ropa De G-Unit Que es más bien El grupo musical Que siempre promociona 50 Cent Que en el concierto Que nosotros vimos También Habían 80 carteles De G-Unit G-Unit Que han sacado Zapatos Ropa y tal Que eso también Lo comenté en el vídeo De cómo hizo dinero Con agua Pero también Me salió de modelo Para camisetas Ropa Zapatos Entonces pues el hijo Pues también recibió Esa atención Esos ojos De mostras Es el hijo De 50 Cent Incluso apareció Junto con su padre En algún que otro Desfile de ropa Pues de marcas de lujo Pero en 2008 Las cosas cambiarán E irán para mal No Pues para muy mal Fatal 50 Cent y Shaniqua Ya no estaban igual de bien Por lo que decidieron Separarse Por lo que el año De después En 2009 Lo denunció Por incumplir Su palabra Ya que 50 Cent Supuestamente Le había prometido Que siempre iba a cuidar De ella Ella decidió denunciarlo Por esta razón Por 50 millones de dólares En el juicio El juez Acabará Denegando esta Esta demanda De 50 millones de dólares Que yo tampoco Veo de donde se saca Tanto dinero Por qué tanto Qué vives Qué comes Qué comes Al día 80 chuletones Bañados en diamantes Por lo que 50 Cent Estuvo pagando 25 mil dólares Mensuales Hasta que su hijo Cumpliera los 18 Que después tuvieron Otro juicio Y pues tiene que seguir Pagando un par de años Más A partir de aquí Ya no eran 25 mil Sino que eran 6 mil 700 Que aún así De mi punto de vista Es muchísimo Porque he estado Indagando Revisando El estilo de vida En New York En donde vive Es bastante caro Es muy caro Pero básicamente Tú puedes vivir Económicamente bien Con 2 mil 3 mil euros No vives En una mansión Con yates Con coches Con no sé qué No sé cuánto Pero vives medianamente bien He sacado para esto Pruebas para que lo veáis Aquí lo tenéis Aquí por ejemplo Nos dice Cuánto cuesta vivir En... Aquí lo tenemos En New York City New York City Es sin duda Una de las ciudades Más caras De todo el mundo Pero aquí pues Te hacen un pequeño cálculo De qué te cuesta Un alquiler ¿Vale? Aquí pues El seguro Utilidades El internet El móvil Que por cierto Quien paga 75 al mes Tener un móvil No sé Es bastante Transporte Por ejemplo Transporte público Groceries Laundry Cosas de salud Productos de limpieza Cuidado personal Entretenimiento Muchísimas cosas ¿Vale? Entonces el total Aquí salen 2.500 dólares O sea con 2.500 dólares Vives normal No eres aquí multimillonario Pero te defiendes También he sacado Otro artículo Para no quedarme Con una idea Y aquí pues Te hablan también Del sueldo Y aquí transporte Casa Comida Demás En que esto pues Acabarán siendo Si haces un cálculo Entre 12 3.300 dólares Aproximadamente ¿Qué es lo que ganas? Pues con 6.700 Es el doble O sea que vives bien Entonces que el hijo Diga que con 6.700 dólares Que no vive bien Eso es una mentira Que con esta cantidad de dinero Conclusión Vives medianamente bien A partir de aquí Marquise se montó En un directo Que se ha hecho Completamente viral Especialmente por redes En el que hablo Sobre todo este tema Te voy a poner en directo Y después de eso Te voy a explicar Algo bastante curioso ¿Qué fue? Fue como un milion dólares Creo que Lo que se dice es un milion dólares Es 6.700 un mes Ok ¿Y yo puedo Escucha Escucha lo que estoy diciendo 6.700 un mes ¿De acuerdo? 6.700 un mes En el estado de Nueva York ¿Tienes lo mal? No, 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 no He estado en el apoyo Pero he ido a la cárcel Ok Ok 6.700 un mes ¿De acuerdo? 6.700 un mes ¿De acuerdo? ¿Tienes lo que estoy diciendo? Entiendo que lo compara Con él mismo Porque el estilo de vida Que quiere el hijo De 5-6-7 Por supuesto Es muy alto Que ahora también Te lo voy a explicar Don't do that 6.700 Don't do that You're talking about rozoba You're talking about somebody that has problems with everybody You can't just live in any neighborhood 81k Is not a substantial of a lot of money ander You got beef with everybody In the street Can't just live anywhere Y si contribuyen a 6,700 Entonces tu mamá tiene la otra half No es solo que se tiene que hacer Se tiene que hacer que se tiene que hacer Se tiene que hacer de trabajo Se tiene que hacer 6,700 Rebole a 6,700 Ahora ya tienes 1,200, 1,300 1,300, 1,300 1,200, 1,200 Yo, Choke Choke, esto es lo que estoy tratando de decir, bro Yo, bro, 6,700 Si yo te dije ahora, tú tienes que empezar Bueno, ese es el directo que se ha hecho completamente viral, si es verdad en lo que tengo que darle la razón al chico es que es el hijo de 50 Cent y tiene pues es una celebridad, un famoso de categoría alta, si es verdad de que opino que él debería de moverse pues para hacer sus negocios, sus cosas, él incluso lanzó una canción tirándole a su padre más tarde, pero el problema principal del hijo es que él quiere el estilo de vida con jets privados, comida super cara, ropa cara, coches caros como solía tener antes cuando estaban juntos, era un chico pero aún así quiere un estilo de vida muy alto, se han doblado aún más las cosas hasta tanto que no puede permitirse ya este estilo de vida mencionado anteriormente, por lo que sinceramente si yo recibiría 6.700 me montaría un negocio, me iría afuera de New York, no tienes que vivir ahí, puedes irte fuera y te adaptas al estilo de vida, un estilo de vida más barato por supuesto, de todos modos ahora viene lo más fuerte porque 50 Cent fue acusado en quemarles la casa de más de 2 millones de dólares en mayo de 2018 después de separarse y después de que tuviera muchísimos problemas legales con su mujer, aquí está. Bueno este es el artículo, vale, en 50 Cent la casa en Long Island fue sospechosamente quemada, te hago un mini spoiler, 50 Cent fue acusado de ser el responsable de quemar esta casa, de acuerdo, básicamente lo que sucedió es que el fuego se extendió de una manera muy rápidamente por lo que no fue algo natural, o sea que alguna persona fue a quemar la casa, sobre todo por la intensidad y por la llegada, y hay muchas sospechas de que fue uno cercano al 50 Cent, en un statement en algo que había confirmado 50 Cent ponía aquí, dice que por suerte sus familiares, es decir estos dos, básicamente se salvaron y que no sucediera nada malo, dice 50 Cent que está muy confiado que la policía hará una investigación acerca de lo que ha sucedido para obtener los resultados mejor posibles, durante estas fechas 50 Cent no era un sospechoso, pero más tarde sí, aquí dice de que 50 Cent no contactó en ningún momento a su hijo, después de que sucediera esto, para resumirte todo este artículo, supuestamente 50 Cent fue la persona que inició este fuego, que le pagó una persona por lo visto, vale, y también sucedió a las 5 de la mañana, una hora un poco sospechosa, tristemente no se quedará aquí, ya que ambos 50 Cent y su hijo empezarán a mandarse indirectas, que más tarde serán bastante directas, con imágenes como estas en la que dicen entitled, que para los que preguntáis que es entitled, vamos a buscarlo porque necesito explicaros qué significa esta palabra, si vamos al traductor y buscamos entitled, significa con derecho, entitled, intitulado es la traducción exacta, pero es que este significado, esta palabra mejor dicho, tiene un significado un poco más profundo para que entiendas por qué él ha escrito con dinero esa palabra, que fue la razón, porque todo el mundo lo estuvo acusando de que era como un mimado entre comillas, la traducción literal significa creerse inherentemente merecedor de privilegios o de un trato especial, que básicamente, en este caso, pues entre comillas, entiendo por una parte lo que quiere decir y entiendo otra parte la defensa por el hijo, diciendo, hablando del contexto del dinero, es que él dice que tiene que recibir este dinero porque es el hijo de un famoso, en este caso, 50 Cent, más tarde 50 Cent también vacilará a su hijo, como te he dicho anteriormente, con fotos y tal, como por ejemplo, una foto en la que pone broke, que quiere decir pobre. De todos modos, esto, como no, no se queda aquí, durante todo esto, 50 Cent publicó algunas imágenes más, riéndose de la situación, la que te acabo de enseñar, puso en un momento dado un título de las fotos que subió a Instagram, que decían cosas como, tío, este dinero es solo de la comida, tengo que ir a trabajar y sigo de pie, una pequeña siesta, aunque sea, nueva música esta semana, off the cannon tape. Todo esto nos llevará al siguiente directo en el que hablará sobre el tema del millón de dólares que ya les ha pagado. Y en este directo también dice bastantes cosas bastante interesantes que te voy a explicar y comentar y después seguimos con más cositas. Ahí dice lo de entitlement por la foto que subió de su hijo. Bueno, la foto que subió el hijo, que diga. Y su madre ha desarrollado un entitlement que no puede ser metido, filtrando esa energía de su propio personal. Si, ahora que está empezando a la femenina, está consciente de lo que tipo de shoes que quiere decir, necesito estos Jordans, los retro Jordans que se pueden ver, y luego su madre va a decir, «alright, I'll get them for you, pero eso me importa porque tú tienes que tenerlos. Así que, siendo una privilegiada, te sentí la vida de su hijo, cuando tú tenías todo lo que yo tenía, en el New York State, 1.36, y sé lo que yo no tengo que tener un problema con el apoyo de los que los que me han ayudado, con esos casos, yo payo mi apoyo por la vida de su hijo, que la vida de su hijo, me moví la dinero a la cuenta y automáticamente disbieres un montón de montes por, 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 por. Se nota que 50 Cent está dolido. Aquí lo voy a dejar, el vídeo este de Instagram, porque se nota que 50 Cent está bastante triste por los sucesos y es normal, es su propio hijo. Aunque la cosa irá aún a peor cuando unas conversaciones fueron liqueadas en donde 50 Cent le dijo a su hijo que borrara su número de teléfono, que ya no tenía un hijo. Por lo que he leído, la conversación entera es bastante larga. Después de esto salieron muchísimos medios en contra de 50 Cent diciendo, «Madre mía, vaya maneras de hablar con su hijo», pero básicamente en 50 Cent quería ver a su hijo, que misteriosamente esta situación es muy rara, porque querían quedar para verse, pero después el hijo no apareció, 50 Cent sí estaba, así que la voy a traducir entera. Comienza 50 Cent. «Hola, estoy afuera de la casa en la puerta principal. Llegué a la puerta principal, pero las luces se apagaron. ¿Qué pasa?» Marquise responde con «¿Estás mintiendo? ¿Estás afuera? Jajaja, 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 pero si estás delante» Responde 50 con «Te vi mirando por la ventana. Buena suerte en la vida. La vas a necesitar». Responde Marquise con «Lol, ahora te haces el duro. ¿Cómo me vas a ver si estoy en el sótano?» 50 Cent responde más cabreado «Vete a la mierda. Eres el hijo de tu madre». Marquise responde con «Jajaja, ¿por qué mentirías sobre eso? Ichajaja». 50 Cent responde con, necesito un análisis de sangre porque esa maldita tititín a la que llamas tu madre estaba jodiendo todo el tiempo, no creo que sea gracioso en absoluto, conduje hasta aquí para nada. Es una situación muy rara y parece ser que 50 Cent no había visto a su hijo en muchísimo tiempo, así que es un poco raro. De todas maneras, Marquis responde con, papá, estás exagerando ahora, ¿por qué no vas a conseguir uno? Tuviste 16 años, sé que estás mintiendo porque ni siquiera me llamaste para salir afuera. 50 respondió con, estás jodidamente loco, no tengo tiempo para jugar chico, te dije que vendría a verte, vine hijo de p***, empezaste a apagar las luces y a bajar las persianas, eres jodidamente estúpido, me hiciste conducir hasta aquí, ¿por qué crees que necesitaba que me mandaras la dirección? Vi a apagarse las luces, luego alguien estaba moviéndose detrás de las persianas, vete a la p***, tú, tu madre y tu hermana que os den. Marquis responde con, puede que sea tonto, pero ven entonces, no hay necesidad de cabrearse, pasa y saluda también a tu hijo. 50 responde finalmente con, el último mensaje, ¿por qué diablos me estás tomando? No voy a ir después de esto, me voy a Atlanta por la mañana. Esta fue probablemente una de las últimas palabras que intercambiaron los dos vía mensaje y le dijo finalmente que ya no es su hijo. Bueno, probablemente yo soy el hijo y son las palabras más fuertes que puede recibir un hijo. Marquis después de esto subió una publicación a Instagram, ya que todos piensan que 6.700 es mucho dinero, que alguien le diga a mi padre que le pagaré 6.700 por solo 24 horas de su tiempo para que podamos hacer todo lo que siempre quise hacer con él cuando era niño, rojo, amarillo, verde del color que le guste. De todos modos, después de todo esto, parece ser que Marquis se puso en contacto con TMZ, que ya sabéis, para los que os seguís activamente en Instagram y en redes y tal, seguidnos siempre en Instagram porque siempre subimos antes todo ahí, e hizo una entrevista y dijo públicamente lo que opinaba sobre su relación con su padre. No sé si un sit-down puede restaurar la situación, es más o menos un olive branch. Por cierto, son iguales, son iguales. Si tú eres up for it, yo soy up for it. Yo soy definitivamente, yo soy definitivamente willing para ir con él para que pueda escuchar su perspectiva y ganar un poco de entendimiento. I mean, like, we're both men at the end of the day. We should be able to agree and disagree and it not be a problem. He believes that from his perspective, he thinks I'm entitled when that's not the case. Like, it's never been about the money. It's more so the relationship and for me, personally, it's more so for the relationship, the more than the money to me, because if it's about the money, then I'm willing to put it up to make it, at least make the situation a little bit better, if possible. Honestly, I don't know what to expect from the situation. If we do have a sit-down, I don't necessarily know what to expect or what it looks like. But if it takes me paying him for his time, I'm more than willing to do that. Maybe we could just gain understanding. ¡Madre mía, por cierto! Of each other. ¡Qué mal! Maybe we could understand each other a little bit better. Maybe that's what a better situation looks like. But I can't tell you exactly what it should look like or what it would look like. Because then it's like me being a kid again and just living in my dreams. You get older, you're more mature, you start thinking about things. And it's like, you might have questions. I mean, it's just a situation that's unfortunate, but it's like, well, what can you do at this point? Parece ser que la situación, pues, no es lo de lo más sencillo del mundo. De todos modos, yo creo que lo que ha hecho mal el hijo, en este caso, es llevarlo todo al internet. Ya sabéis que internet, yo siempre digo, cuando tienes problemas, lo mejor es arreglarlo personalmente. Entonces, montar todo este drama en internet para sacarle, pues, fama o fama o la atención por parte de su padre, no creo que sea la mejor idea. Lo mejor es hablarlo personalmente y arreglarlo. De todos modos, te recomiendo muchísimo el vídeo de 50 Cent, Cómo ha hecho dinero con agua. Y también otro vídeo con Pop Smoke y 50 Cent, su hijo. Así que te recomiendo esos vídeos y nos vemos en unos días de vuelta.